Unos 700 jóvenes de último nivel de secundaria de los cantones de Corredores y Golfito llegaron hasta el Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro para evacuar dudas sobre las carreras profesionales y aclarar en algunos casos la decisión sobre qué estudiar. Ellos participaron en el encuentro vocacional organizado por la regional del Ministerio de Educación Pública de esta zona. Hace muchos años hemos estado celebrando un encuentro vocacional con la finalidad de presentar a los estudiantes de último nivel la oferta educativa que ofrecen no solo las universidades de la región sino también las universidades del país. La idea es que los estudiantes pudieran hacer sus preguntas sobre las distintas ofertas educativas que brindan universidades públicas y privadas que asistieron a este encuentro vocacional. La importancia de esta feria es porque normalmente el joven que ya está a punto de egresar de los colegios académicos o los colegios técnicos no tiene la oportunidad de preguntar en forma directa a las autoridades de las diferentes universidades u organismos de educación superior sobre sus intenciones de estudio. Además de las universidades a este encuentro asistieron miembros del CONESUB y el SINAES en este último caso para garantizar la acreditación de las carreras. Acá convocamos a las diferentes universidades y les traemos a los estudiantes a un bajo costo para que ellos cada uno puedan llegar y preguntar sobre los intereses que tienen para enterarse la mejor opción. También tenemos la visita del SINAES para que se enteren si las carreras que ellos pretenden estudiar están o no acreditadas. Dieciséis universidades asistieron a este encuentro vocacional en Golfito.